Mali es uno de los países más frágiles de la zona del Sahel, debido principalmente a los enfrentamientos bélicos y al cambio climático. La zona rural de Nongkong es un claro ejemplo de esta situación, donde hay mucha escasez de alimentos. Por este motivo, nace esta campaña. Con vuestra aportación podremos llegar a 400 familias de la zona rural, con capacitación a mujeres para el cultivo de verduras y legumbres en huertos familiares, kits de semillas, herramientas básicas para la producción y cursos de cocina nutritiva, mejorando así la alimentación familiar tanto en calidad como en cantidad. Comienza la campaña de costación del año 2019. Ellos cuentan contigo. Siembra un futuro mejor.